Camino al Calvario El Espíritu estaba, los soldados, lo maldorado Le escupía en su cara y le decía, camina maldito Y en la cruz levantando sus bellas manos Traspasadas y una lanza en el costado expirando Ahí está Jesús Y en la cruz levantando sus bellas manos Traspasadas y una lanza en el costado expirando Ahí está Jesús Y en la cruz los miramos con la minada tan soledad Perdona a los padres no saben lo que hacen No saben soy el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Que libra al cautivo El Hijo de Dios Que saca presos de la cárcel El Hijo de Dios Es el que viene con la nube Es el Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que libra al cautivo Y las llaves de la muerte Y las llaves de la muerte le pintó a Satanás Y a él yo tengo que adorar Y a él yo tengo que adorar Y a él yo tengo que adorar Porque es el Hijo de Dios Y a él yo tengo que adorar A él yo tengo que adorar Porque es el Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que libra al cautivo El Hijo de Dios Que saca presos de la cárcel El Hijo de Dios El Hijo de Dios El que viene con la nube Es el Hijo de Dios El Hijo de Dios Que bajó a lo profundo Dejando libres a los que estaban cautivos Y las llaves de la muerte Le quito a Satanás Y a él yo tengo que adorar A él yo tengo que adorar A él yo tengo que adorar Porque es el Hijo de Dios A él yo tengo que adorar A él yo tengo que adorar Aleluya A él yo tengo que adorar Porque es el Hijo de Dios Porque es el Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Que libra al cautivo El Hijo de Dios Que saca presos de la cárcel El Hijo de Dios El que viene en una nube Es el Hijo de Dios 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 y a él yo tengo que adorar Y a él yo tengo que adorar Y a él yo tengo que adorar